Música Esto es una fortuna de que una firma de capacidad y el recorrido de OTAC esté haciendo este colegio Aquí vamos a construir 43 aulas de básica media 4 laboratorios y un comedor cocina todo pues obviamente con el complemento de lo que tiene que hacer con las baterías sanitarias para estos salones Vamos con el cronograma vamos con el presupuesto vamos con la especificación Esperamos en febrero tener terminado eso para empezar el segundo capítulo que es dotación para que en el segundo semestre los alumnos estén usufructuando beneficiándose de este colegio Hemos hecho milagros después de semejante desastre déficit de tesorería, de caja acabaron con todo manejando honradamente miren lo que se puede hacer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina